Amables televidentes, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a nuestro programa por el campo. Hoy continuaremos hablando acerca de la stevia, un producto muy interesante y vemos en el cultivo donde se manejan grandes prácticas agrícolas. Sean todos ustedes bienvenidos a conocer un poco más de este tema. En la finca Los Ausales, el cultivo de stevia se ha convertido en una fuente de empleo para los habitantes de la vereda Los Villares del municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia, un producto que cada día aumenta la demanda en el mercado alimenticio. Nos acompaña el señor Nelson González. Nelson, bienvenido. Lorena, muchas gracias. Bienvenida otra vez nuevamente a nuestra finca Los Ausales. Claro que sí. Nelson, en el programa anterior estuvimos en un cultivo. Hoy, ¿en dónde estamos? Estamos en el cultivo prueba, que con este fue el que ensayamos. Ya este cultivo tiene cuatro cosechas. Claro que sí. En el programa anterior te hablábamos de que una de las labores que se realiza es la poda. ¿En estos momentos qué otras labores empieza a desarrollar? Empezamos a, después de la poda, empezamos cada diez días a echarle el fertilizante y a deyerbar la malecita que le sale aquí en el arito donde está la planta. Sí, porque ya empieza a darle malezas. Sí, y esa se consume entonces el alimento que uno le da a la planta. Claro. Después pasamos a, todos los días hay que pasarle revista. ¿Por qué? Porque tenemos otra plaguita que es el grillo. Sí. Entonces cuando la matica está así pequeñita, que después de poder ya empieza a comérsele los copitos. Ese grillo lo combatimos con un líquido que está preparado con ají picante y ajo. Ají y ajo. Ají y ajo. Bueno, Nelson, sabemos que en muchos cultivos se implementan las BPA, las buenas prácticas agrícolas. ¿Aquí cómo lo manejan? Bueno, es pasando revista todos los días. Es lo único que practicamos. Y la lucha que ha sido constante con los trabajadores, porque a veces tenemos, cuando hay corte, por ejemplo, se tienen cuatro, cinco, cuando hay siembra, es el arrojar basuras al piso. Claro. Entonces bolsas plásticas que se les trae la limonada, entonces tiran el vaso desechable al piso. Algunos que fuman cigarrillo, entonces tiran la colilla y esa ha sido la constante lucha. No, tiren por favor basura al piso, no tiren. Sí. Y eso ha sido lo más. Tal vez como enseñarles a cuidar el cultivo. Sí. Bueno, dentro de las cosas que nos decía ahorita, hablemos más y enfoquémonos como en las plagas, enfermedades que a ellas le afectan. Bueno, básicamente son dos plagas que tenemos que combatir, que es lo del grillo y en invierno que le da una manchita, que es la misma que le da el tomate, que le da a las hortalizas que tenemos. Esa se combate con un insumo que se llama escore. Claro. Lo echamos cada seis días, se le está echando en invierno para prevenir la mancha. Claro. Vemos que el clima es, tenemos días de mucho verano, en algunos momentos en las noches cae agua o hacen unas noches muy frías. ¿Esto cómo afecta al cultivo? No, no lo afecta, lo afecta son las lluvias cuando son extendidas. Por ejemplo, que llueven dos semanas de seguidas, pero si hace el sol en el día y en la noche le hace frío, excelente para ella. Bueno, pues aquí acabamos de tocar un tema muy importante y es ¿cuántas horas luz requiere la planta? Trece horas diarias. Trece horas. Trece horas. En la que ella debe estar totalmente expuesta, o sea, no necesita sombrío. No necesita sombrío. Por eso cuando se adecua el terreno hay que tumbar todos los árboles. Aquí hay unos cuantos árboles, cedros, porque pues mi abuela que no los fuéramos a tumbar, entonces ¿qué se hizo? Se escoparon. Claro, pero aún así se conservan, pero no es bueno para el cultivo. No es bueno para el cultivo. Algo muy importante que quiero que nos cuentes es si este cultivo se puede tener intercalado con otro o si tiene que ser solo. No, tiene que ser solo, no se puede intercalar con ningún otro cultivo. ¿Por qué? Porque en el momento de que usted vaya a fertilizar el otro o a fumigarlo, entonces le va a hacer daño. Por ejemplo, acá tenemos que, cuando va a fumigar el vecino, tenemos que colocarle un separador de lona. Claro, para que este no vaya a afectar. Exacto. Bueno, algo muy importante que también se tiene que tener en cuenta es que este cultivo es nuevo en esta zona. Entonces, aparte de esto, algún depredador, algo aparte del grillo y pues las hormigas me imagino que también deben de ser un inconveniente. Pues las hormigas acá no hemos tenido inconveniente con ellas, pero sí he conocido casos como en Guadalupe que las hormigas sí hacían de las suyas. Sí, me imagino que sí. Entonces, con manzate las sacaban. Con productos, todo ha sido con productos. Pero acá realmente no hemos tenido esa dificultad. ¿Ellas requieren de algunas fumigaciones para solo control de malezas o las hacen manuales o para otro tipo de...? No, las malezas las hacemos manuales. En el medio, en las calles, se utiliza guadañadora. Claro. Pero en las maticas sí utilizamos manual. ¿Todo en las matas manual? Sí. ¿Esto lo hacen una sola persona o cuántas personas necesitan? ¿Una sola persona? Es que para un cultivo de estrellas de una hectárea se necesita 1.3 trabajadores diarios. ¿Uno? ¿Un trabajador? Sí, un trabajador. ¿Una persona se encarga de hacerle todas las labores a la...? Sí, para una hectárea. Sí. Pero, por ejemplo, este es tres días, que son 45 mil plantas que tenemos en este momento. Sí. Es de agregar que una hectárea le caben 120 mil plantas. ¿120 mil? 20 mil. ¿A qué distancias? A 20 centímetros entre planta y planta. Cada era llevaría cuatro hileras de plantas. Claro que sí. Bueno, cuando ya tengo las labores, ¿a qué tiempo ella me empieza a dar la primer cosecha? A los tres meses. Es la primera cosecha a los tres meses. Después, cada dos meses y medio. ¿Ella tiene alguna forma de...? Pues, ¿cómo visualizo yo de que ya está lista y que no la voy a coger muy niña o al revís que no se me va a pasar? Uno va viendo el desarrollo de la planta. Cuando ya usted, por ejemplo, en el caso de este cultivo, lleva dos... va a completar dos meses el primer corte que se hizo. Ya la semana entrante tenemos que empezar a cortar porque ya se ve la hoja muy ancha y tiende a aparecer las primeras flores. Entonces, ese es el punto. Cuando ya empiezan unas maticas, unas cuantas, a echar florecita, ese es el punto para empezar a cortar. ¿Qué importancia tienen aquí las abejas en este cultivo? Bueno, con el tema de las abejas. Como no se puede aflorecer, entonces las abejas no podrían hacer su trabajo. Pero hay como un aliciente. Resulta que los apicultores pueden utilizar la hoja de stevia en la cocina o el tallo y se les coloca en un recipiente cerquita de ellas para que ellas consuman esa agüita dulce para alimentarse. Es como... ¿se puede decir que se puede utilizar como un atrayente o solo como para alimentarse solamente? Para alimentarse. Es que la stevia tiene infinidad de usos. En España están haciendo estudios y hay una empresa que se dedica a hacer comida para cerdos. Le dan a los terneros pequeños y sacaban la conclusión que un ternero después del destete de haberle dado stevia en sec... Seca. Pesaba 30 kilos más que el ternero, cuidado solamente con la leche de la vaca. Pues eso. Hay muchos usos que se le pueden dar como... Para los peces también. Pero todo tiene que ser deshidratado. La stevia siempre tiene que estar deshidratada. No es recomendable ni para el uso animal o humano así verde. Tiene que ser deshidratada. Muy bien. Hay una cosa importante y es el tiempo de la vida productiva de la planta. Bueno, la vida útil de la planta son dos años. Dos años. ¿Y cómo voy haciendo yo ese proceso de ir cambiando la planta? Podría ser la resiembra, pero entonces hay que tener en cuenta la durabilidad del plástico. Claro. Entonces lo mejor es arrancar y volver otra vez a hacer todo el proceso. O sea que cada dos años ella me puede dar cinco cosechas y yo la debo ya de cambiar, de renovar. Sí, porque muchas personas por ahorro de dinero empiezan a resembrar. Muchas personas me dicen a mí, Nelson, ¿por qué no he hecho resiembras en este cultivo, por ejemplo? Que este es el cultivo, este pedacito que yo dejé, el cultivo prueba lo dejé solamente para sacar semilla. Claro. Entonces por eso no he hecho resiembras. Muy bien, pero ya en los otros cultivos sí... En los otros, en el de arriba ya hice resiembras. Claro. Nos encontramos con José. José es el mayordomo de la finca del señor Nelson. José, bienvenido. Bueno, muchas gracias a José. Bueno, José, ¿cómo le ha parecido este proyecto de la stevia? ¿Cómo le ha parecido el cultivo? Pues hasta el momento donde vamos, vamos bien. Sí. Apenas estamos arrancando y entonces esperemos que llegamos a estar algo más adelante, aprender más de ahí. Sí. Sí. ¿Cómo ha sido el cambio de pronto de trabajar antes con café y ahora con stevia? Pues el café lleva un poquito más de trabajo y todo eso, el trabajo más duro, porque son trabajos como más suaves. Sí. Como más de mujeres, para mejor decir. Sí. Pero sí ha animado a aprenderse también. Sí, claro. Claro que sí. Bueno, José, muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, continuando con este importante tema, hablando de todas las labores que se realizan acá, una de las más importantes que usted nos decía es la poda. Después de esto, ¿se siguen realizando podas o solo se hace una a los primeros 20 días de... No, solamente se realiza una sola poda, nada más. Solo una. Porque después de la primera cosecha, hay que tener en cuenta que cuando yo corto la planta, la debo cortar unos cuatro o cinco dedos de alta. Sí. Cuando se hace la primera cosecha, viene la segunda cosecha, pero viene ya con muchos retoñitos. Por ejemplo, contábamos en estos días, le cortamos cuatro retoños en la primera cosecha. Sí. Y en esta segunda viene con 13 más, o sea que es un total de 17. Es algo muy interesante porque, ¿cómo es el rendimiento por hectárea? Por hectárea, lo tenemos presupuestado normalmente que son de 1.000 a 1.200 kilos. Quilos. En la primera cosecha del cultivo que les mostré ahora, ahí hay 20.000 plantas y dio 258 kilos. Claro. Entonces, sí vemos el rendimiento, muy buen rendimiento. Ahora, esperamos mucho más porque, le repito, si antes tenía cuatro retoñitos y ahorita va a tener 13 más, entonces va a haber mayor cantidad de hoja. Si hay mayor cantidad de hoja, ¿hay que tener mayor cuidado con la planta? ¿Más exigente en abono, en algunas otras cosas? No. Se le sigue echando la misma dosis. Hay que tener en cuenta que, en el caso del hidroinicio, que es el practicante, que se le echa cada 10 días, si se pasa de la medida, puede quemar la planta. Alguna vez, algo pues que me pasó curioso, me sobró, el hidroinicio va directamente a la raíz. Y me sobró un poquito en la bomba, entonces yo cogí, se lo tiré a la planta encima y las quemó. Dios. Y las quemó, no sabía, después llamé a mi asesor y le conté, mire, don Javier me pasó esto, y yo, no, es que eso no se le puede echar encima. Claro. Porque también venden un hidroinicio que es para el invierno, que se le echa foliar. Sí. Estos productos que usted utiliza, ¿son de baja toxicidad? Sí. Inclusive están en la, en la, están certificados por el IC. Claro. Aquí aprovechan a utilizar muchos aminoácidos, ¿o no? No. Tratan de que sea un producto normal. Normal, un producto, solamente dos productos, aquí solamente utilizamos los dos productos, hidroinicio y escone. De pronto, cuando el, 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 yo noto que la planta está un poquito amarilla, es porque está el mojo y haciendo de las suyas, entonces le echo un poco, con el escone o el hidroinicio le echo un poco de, de, de Lorban. Sí. La copadita de Lorban a la bomba y ya procede a fumigar. Eso es algo interesante porque también lo afecta este gusano. Sí. Pero muy, muy. Rara vez. Muy rara vez. Por eso, antes de preparar la tierra, uno debe de, de, de fumigarla para, para evitar el gusano. Generalmente es cuando hay mucha, en los lugares donde hubo plátano. Sí. Sembrado, ahí es donde está el foco del, del mojón. Como hemos podido observar, los cultivos se mantienen muy limpios. ¿Cada cuánto hacen ustedes control de irrepenses? Bueno, yo, el control de, de malezas lo hacemos cada que, vemos que está saliendo una malecita, entonces inmediatamente yo mando a que la, la hierven. Para eso, adquirimos unos asadones muy especiales y curiosos para eso, que son estos, mira. Son pequeños. Pequeños y muy afilados. Entonces tienen la, 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 la característica que no arrancan casi tierra como los, como los otros asadones, los tradicionales. Sí. Quemándonos el asadonazo y se viene, eh, con media libre tierra, por decirlo así. Esto es algo que valoramos mucho, que hemos notado en este cultivo de que muchas labores son muy culturales, es decir, el control de malezas, tanto dentro de la planta como por fuera. Utilizan pocos productos químicos, están haciendo un montón de cosas para que sea algo muy, muy cuidadoso y muy limpio. Sí, y principalmente tratamos de utilizar, quien creyera, pues, eh, la mano de obra femenina. Las señoras, las, las, las contratamos porque son más cuidadosas para, para el cultivo. El cultivo requiere de, de, de ser muy cuidadoso. El hombre, por lo general, es más tosco porque está enseñado a, a trabajar con el café. En cambio, las señoras. Sí, más. Vienen y trabajan y son más delicadas y, y la matica, de no reventarle el copito, de no ir a, a pisarla. Entonces, cuando, estamos hablando de que ya las mujeres vienen a hacer este tipo de cultivo, vienen a, a hacer las podas y a cosechar. Yo, eh, las, trabajamos con el tema de las, de las mujeres trabajamos para, cuando se va a hacer la semilla. Sí. Para corte, para podas, lo único que no utilizas es para fumigar. De resto, eh, ellas me colaboran, varias señoras, vienen y trabajan por días o por horas. Claro. Pues, depende como de lo que haya que hacer. Sí, depende de lo que haya que hacer. Entonces, muy buena, más aún, porque las mujeres se, se pueden beneficiar mucho de realizar estas labores para este cultivo. Sí. Y, principalmente, eh, una de las, de, 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 como de las máximas de nosotros es, si hay que contratar mano de obra, sea de la vereda. No es que vamos a traer a alguien del pueblo o de otra, o de otro lugar. No, de la vereda, eh, netamente. Nos encontramos con la señora María, quien es una de las mujeres que desempeña estas grandes labores del cultivo. Doña María, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo le ha parecido el cultivo como tal? Pues, este cultivo que se ha estado, pues, acá organizando de la, de stevia, me ha parecido, pues, muy importante, porque, y nos ha gustado mucho, y nos ha llamado, pues, mucho a nosotros, acá las mujeres, de acá, de este lugar, de la vereda de los villares. Sí. Sí. Y, pues, cultivar, pues, la stevia. Es la primera vez que, que nosotros la, 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 la logramos, pues, a escuchar, yo no la había llegado a escuchar. Le ha parecido mucho al patrón, pues, acá que nos está dando, pues, el empleo, pues, tratando de. Sí. De ubicar, pues, como a las mujeres y todo. Sí. Entonces, es un, un empleo, pues, como una microempresa de este producto, de esta plantica, que es muy importante para nosotros. ¿Usted qué labora con la planta? Eh, en este, en este momento, estamos organizando, sacando, pues, como la semillita. Sí. Para echarle a, meterle, pues, a las, a las cubeticas que va a hacer, pues, el, el, el germinador o algo, pues, así, donde va a hacer, pues. Sí, la germinación de la planta. Sí, de la planta. Entonces, ya trata uno y, y lo va, y lo va, y lo va, y lo, ¿me permite? Sí, claro. Y, entonces, ya uno lo va, donde saca la semillita, entonces, se organiza así, de esta forma, y ya se mete a la, se sembrar la plantica. Claro que sí. Eh, doña María, ¿qué otras labores puede desempeñar usted en el cultivo? En el cultivo de estevia, eh, nos ha tocado, acá en ese cultivo nos ha tocado desherbar, cortar el, la estevia. Sí. Y, bueno, ahí, ahí vamos en este momento, pues, ahí estamos en este momento sacando la semilla para sembrar más. Claro. Porque la idea es sembrar, pues, acá con el patrón, todo, toda la finca de estevia. Claro que sí, doña María. Y es algo muy, muy, pues, muy bueno, muy interesante. Sí, muy bueno. Y que es una plantica que, que sirve para muchas clases de cosas. Sí, nos ayuda mucho, ahí es dulcecita y muy rica. Bueno, doña María, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir. Cuando están cosechando, que están haciendo esta labor tan delicada e importante, ¿dónde o cómo lo van organizando para sacar la... Bueno, eh, la recolección de la cosecha se utiliza con la tijera podadora. Utiliza una mano con guante y la, o, pues, ellas generalmente utilizan solamente una mano con guante porque les da mucha incomodidad trabajar con la tijera con guante. Entonces, la mano para tomar las matas es con guantes. Y la podadora es sin guante. Entonces, ahí almacenan y vienen, la traemos y ya procedemos a colocarla, pues, donde, sea en la marquesina o en los plásticos o en las bandejas donde se va, en el horno para el secado. Claro que sí. Nelson, muy interesante este tema y es verdad lo que usted nos decía en invitaciones anteriores del programa. Cada que uno va conociendo más, se va enamorando y se va enamorando del cultivo y le dan más curiosidad saber qué otras cositas vienen. Sí, claro. Le repito lo que le dije la vez pasada. Uno lo ve todos los días y uno se va enamorando y le va gustando más. Y cuando empiezan a venir personas del pueblo o que pasan por la avenida principal y miran hacia arriba y dicen, pero bueno, ¿y ese plástico que brilla ya qué es? No, es que es mi cultivo de stevia. O la gente le pregunta, estamos hablando por ahí, ah, usted es el del cultivo de stevia. Entonces, eso lo va animando más a uno a seguir adelante. Qué bonito, qué bueno que usted está haciendo algo diferente aquí en Ciudad Bolívar, fuera del café. Claro. Hemos llegado al final de este segundo programa donde terminamos conociendo acerca del cultivo como tal de la stevia, de algunos manejos, de algunas labores que se realizan. Los invito para que veamos el próximo programa donde estaremos conociendo un poco más acerca de su transformación, aparte de su comercialización. Los espero en una nueva emisión de su programa Por el Campo. Hasta pronto. Gracias. Gracias.